El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, y la consejera de Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Drados, han firmado un convenio para la creación de programas formativos que permitan la inserción de desempleados al mercado de trabajo. 105 personas participarán en los siete cursos formativos programados para el próximo mes de diciembre y hasta febrero del 2010 en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Estos cursos tienen el compromiso y sección laboral del 60% de los alumnos que finalicen la formación académica y su contratación será indefinida o por duración superior a seis meses. Los programas de formación centran su contenido en las áreas de geriatría, hostelería, oficinas y despachos. En concreto, cualificarán a los desempleados para desempeñar sus puestos en administración de personal y contable, gestión financiera o personal y cocina y repostería, entre otros.